Hola, bienvenidos. Para cambiar el tamaño del texto, en Windows 11 es igual de fácil que en Windows 10. Vamos a ir al logotipo de Windows, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón una pulsación larga en pantallas táctiles. Luego nos dirigimos hacia configuración. Vamos al apertado de accesibilidad. Y esta primera opción es la del cambio de tamaño. Del texto. Clic, botón izquierdo. Y con este deslizador a la derecha aumentamos el tamaño del texto y a la izquierda lo reducimos. Aunque menos del 100% no se podría. Una vez cambiado el tamaño, le damos a aplicar para que se haga efecto.